No te pierdas, estoy aquí, estoy aquí. Condor, mira para el lado. Nooo. Estábamos los dos ahí. Yo ayudo a este. Oh, Dan es, Dan, Dan. Dan Dan. Si, Van Dan, es uno que sea este, película de Karate, que está más viejo. Pero ese es Jean Clon Van Dan. Ese es el amigo mío. Ese es el pan de Condor. No. Cago en la madre. Si, en poesia, no. Suscríbete a mi canal. No. Es el clásico de Condor. Yo vi ese video cuando... Primer video, uno de los primeros videos que vi fue ese tuyo. Y este cabrón me cae bien. Suscríbete a mi canal. No. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Muerto. ¿Dónde está el otro? Oigo. Como que yo lo iba a matar el tren. Estaba jodido. ¿Dónde carajo está el que me está disparando? Toma, muérete. Buen Condor. Buen Condor. Lo bueno es este que no hay que recargarlo. No. No. Qué masacre. Me estoy convirtiendo en un pro de esta mierda de juego. No. No. adiós otro más viste puta madre buena condo me salvaste la vida con el segundo este ay me piqué la nariz que malo es cuando te tienes que rascar la nariz mapas que están tocando en el modo ahorita eran viejos y los de ahora son nuevos yo creo eso mismo es el negrón da la manita de aplausos qué es esto ah que es el medio a ver me está mira creo que me dio algo de una modificación así si es verdad que alma sería o coño ay pero qué pasó pero qué es coño cuando quiero ver las cosas yo también si se tiró rápido yo no me dejo ni chequear las armas a ver qué carajo me podía poner oh está el mapa extremo para arriba campeón con el robot voy a ver si puedo ese robot me está gustando mira aguanta tiros eh si dos balas y la tercera te matan hace ping ping se oye la lata y están muertos no de verdad se escucha la lata si si cuando tú te meten dos tiros hace ping ping y la tercera están muertos no te están dando tiro aguanta un poquito más esa clase es nueva esa clase no estaba antes la de terminator ajá le digo terminator porque se parece a la vida a la vida ese es ángel a la vida todo el tiempo a la vida hace tiempo no cogíamos un juego gratis y lo jugábamos tanto verdad este le hemos dado caña no hemos jugado otro que era gratis cuál era este el de el de Roseforce fue el único que le metimos bastante tiempo no eso no era gratis se lo dieron plus pues plus gratis no era gratis nada porque si no tengo plus ah bueno tu dices free to play como tal ¿eh? pero no es free to play un pelé hay que mierda me quedé con el knife ahorita lo cambio cuando cuando ven ¿Dónde tú estás? Acá, acá Te fuiste, chinga tu madre Estoy acá abajo Pendejo este ¿Qué es eso? Es la cara Traté de tumbarlo y me tumbé yo mismo Qué bueno Eso fue el karma O el cabrón Traté de joder al compañero y me maté yo mismo Hay gente arriba Y yo no nada también Me hoste ¡Puñales! A ver si puedo ir, ¿lo mataron? ¿Cómo carajo? Muerto, muerto, lo maté Se cayó de espalda al lado mío ¡Vamos! ¡Ay puta madre! ¿Pero qué pasa? ¡Clemo, Clemo! ¡Mátalo! ¡Pero no espaneo! ¡Clemo no lo mata! ¿No espaneé? ¡Pero no espaneé! ¡Condor me dice! ¡Mira esa para allá! ¡Toma! ¡Mi Clemo! ¡Diabla esa pistolina! ¡Mira, vente! ¡Vamos a estrépate! ¡Vamos a estrépate! ¡Estoy aquí! ¡Condor! ¡Mira para al lado! ¡Noooo! ¡Estamos los dos ahí! ¡Ay! ¡Ayúdalo a este! ¿Dónde estamos? ¡Oh oh! 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 ¿Qué carajo pasa aquí? No sé ni para donde voy ¡Oye este cabrón! ¡Es que va! ¡No! ¡Me he caído! ¡Ayúdalo a este cabrón! ¡Ayúdalo a otro cabrón! ¡Hayunos, tu cabrón! ¡Yúdalo a estakopi router! ¡Hayunos, tu caberman! ¡Me he caído! ¡Es algo grande! ¿Dónde está el otro? Como que yo lo iba a matar el tren ¿Dónde carajo está el que me está disparando? Toma, muérete Bueno, cóndor Lo bueno es esto es que no hay que recargarlo Mierda, que masacre, me estoy convirtiendo en un pro de esta mierda de juego Ahí hay otro más, ¿viste? Puta madre, buena cóndor, me salvaste la vida con el segundo este Ay, me piqué la nariz, que malo es cuando te quise arrancar la nariz Papi, estoy a tope de power Solo No, 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 esto es muy fácil ¡Aaah! Después que iba tan bien yo me iba a bajar Pero como este robot es más lento para bajarse ¡Qué mierda! Yo tenía una racha en cobre Vamos, 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 vamos a treparnos yo otra vez Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos ¿Dónde te robó? ¡Tum, tum, tum! ¡Oh, oh! Ahí más cristales rotos ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué mierda! ¡Muerto! ¡Coño, mátalo, cóndor, el atrás tuyo! Te salvaron la vida Sí, me la salvaron bien duro No sabía que ese cabrón estaba ahí ¿Tú lo mataste al de arriba? No, maté al de abajo ¡Muerto! ¡Muérete, espectáculo! Diablo ¡Qué porquería! No sabías dispararle al otro Al otro, al otro Así me quede ¿Tú muriste? ¡Ay! me rato el tren esto me acuerda blanco 2 y blanco 3 no, blanco 3 y blanco 4 ven me cago en la madre, cambie pistola ven para allá a ver si no traidor, te fuiste con otro yo no tengo la culpa que mi claymore me encantan los claymore conden, conden, los claymore tienes que comprártelos cuánto valen, no sabes? no, no, comprarlo no, no se sabes? vamos adquirirlo pero no esta la gente, no veo ahora no estan espareando huea puta estaba matando un codon de gente aquí en el próximo no, no, no no, no no, no no, no te estoy matando jajajaja 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 ay, ay 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 me quedé sin bala al lado del cabron este que suerte tiene el hijo de puta vamos a ver si alguien me ayuda a subir condor esta parte de grabala ay carajo si esta buena ya los que todos estan adentro del tren viste un montón adentro del tren que mierda que mierda puñeta todo el tiempo me quedo sin bala frente a la gente ven ven sal diablo ay que mierda se me dio el medio jodio amigo no no el puto tren nadie viene nadie nadie viene no estoy disparando que no hay este cabron de la fucking maldita aún sin mierda matalo ahí está está un tiro ven 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 no no lo roba el cabron me caigo lo roba el cabron me caigo coño no que cabron diablo llueve llueve granadas mierda mano hay una escopeta que de dos tiros te mata cabron compañero empujando casi me muero chacho una escopeta que te mata desde lejos no hue cuchillo pero mira que embuste y toma chacho que sucio luisín 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 pero lengua parte en medio deja dispararme condor no 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 que que minuto fue para saber fue en el minuto más o menos a 1.29 por lo que fue como la 1.20 por ahí ahora ahora quiero ver quiero ver quiero ver la de esto que quiero ver 1.20 1.20 1.20 le hemos dado hora y media no le hemos dado ni cuenta imagínate oh dan 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 si bandan es uno que sea este película de karate que está más viejo va a decir janklon bandan ese es el amigo mío jajaja jajaja ese es el pan de cónders no jajaja jajaja siempre decía no jajaja suscríbete a mi canal no jajaja es el clásico de cónders jajaja yo vi ese vídeo cuando primer vídeo uno de los primeros vídeos que vi fue ese tuyo y este cabrón me cae bien jajaja jajaja me gusta me gusta como se ve su personalidad sus bellos ojos espejuelos sus gafos jajaja sus Ray-Ban y tu pecho jajaja y tu pecho jajaja 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 jajaja